Oh my god, ya estamos jugando como Fifty Shades of Grey No, what the jaulada aquí Oh my god, ya me destrampé Hola chicas, chicos, bienvenidos a mi canal Lady Phoenix con ustedes Pues ahora les voy a enseñar un shopping haul Porque ya saben que me encanta shopping Así que me fui de shopping y andaba en la Costco Y miren lo que me encontré Hermosa, hermosa Canasta que me encanta, déjenme decirles Es una two-tier basket Que quiere decir que tiene dos niveles Pueden poner fruta Aquí les voy a enseñar este lado para que la vean mejor Así como se ve en la caja Después la voy a sacar y la voy a arreglar para que ustedes la vean Pero miren que bonita se ve de abajo de las patitas aquí Qué hermosos Porque está como curvada, ¿no? Curvada así para arriba Hay otras que están nada más simples Así como así nada más a lo largo Y pues esta me encantó Miren, pueden poner abajo las cosas Y arriba también otra Y acuérdense que no tiene que ser, chicas, chicos Nada más para la cocina Puede ser para el baño también Miren qué bonito la arreglaron acá Le pusieron sus toallitas ¿Cómo se llaman? Sus cremas Pueden hacer un spa ahí también Y pues hasta sumerjurjes Pueden poner ahí ¿What? La verdad que sí Pero está bien pesada Así que la voy a aventar para allá Porque la verdad es que sí ¿What? Pesa Pero déjenme decirles Esa me costó 15.99 Súper hermosa Me gustó Me encantó En la casco Más así ojeando Nomás viendo, ¿no? Y de repente que pues Dije ¡Wow! Esta me brincó Es para mí ¿What? Y les voy a enseñar Otras cositas que me encantan También que compré Esta es una idea Que encontré Esta fue en la Home Goods Y el precio es de 4.99 Me encantó Porque Es una cosa que es clara Es clara No es de vidrio Es de plástico Pero clara Y me encanta Así como Va por arriba Así empieza Como alta Y dos pues más para abajo Para que se ruede la fruta Pueden poner Yo creo que los limones Naranjas, ¿no? Así que pues Me encantó Y dije Pues voy a tratarla A ver qué Me la merco ¿What? Y 4.99 En la Home Goods Y dije Pues no sé tan mal, ¿no? Esta que encontré Miren qué bonita Me encantó Tengo otra cosa Que les voy a enseñar Que está súper hermosa Pero esta la voy a dejar Para un último Save the best for last Pero bueno Antes de enseñarles esto Les quiero decir también Pues que ¿Se acuerdan que les Bueno, se las voy a enseñar ¿Se acuerdan que les dije Que las patitas estaban curvadas? Pues estas también Están como en curva, ¿no? Así como de L Y luego con La bolita Porque estas son para poner Por ejemplo Platos Lasas Lo que quieran Esta ya fue en la Marshalls Por 7.99 Un poquito carita Para mi gusto Pero pues miren Sirve de mucho Y lo que tienen que notar aquí Es que las patitas Están curvadas Así un poquito Entonces están más hermosas Porque hay unas que están Solamente rectas Y pues no tienen chiste Y estas miren Están hasta como Como torcidito Ahí el fierro, ¿no? Y me encanta Es como así Como un color chocolate Así como de ese Batek chocolate ¿No? Color chocolate así Café muy bonito Casi tirándole al bronce ¿No? Pero no Ahí no sé si lo puedan apreciar Bien el color Pero es un color Medio oscurote También lo que quiero que noten Es que esta es ¿Cómo se dice? Rectangular Rectangular Algo así Que es como de cuadro Así largo No es de esas que Oh my god Ya estamos jugando Como 50 shades of grey ¿No? Enjaulada aquí Oh my god Ya me destrampé Les digo chicas Pero anyway Dios me destrampo Es que me da el tick Anyway Pero ya saben Que soy una gamblon ¿What? ¿Cómo se dice? Una buena mensa ¿What? Anyway No se crean amigas Pero anyway Pueden poner sus vasos Sus platos Lo que gusten aquí Y pues lo que tienen que notar Que también quiero que tomen nota Es que la que yo iba a agarrar Era como para la esquina Como esquinera Entonces no era No era así rectangular Era nada más para la esquina Que también son muy buenas Me parece que ya tengo una de esas Pero dije Voy a tratar una así Para ver si a lo largo Da más espacio Déjenme les enseño Oh Lo que he andado buscando Chicas Chicos Por años Déjenme decirles What? Miren que bonita está Me encantó Es un florero así hermoso Esta fue de la Home Goods Y esta sí me costó más cara $19.99 $20 dólares Cynthia Crowley Es la marca Y miren que bonita La mariposita Donde viene su Su marca de ella Miren que bonita La mariposita Me encantó Y pero Estas chicas Déjenme decirles chicos Son súper Pippity's Nice Me han encantado Siempre Estos floreros ¿Cómo se llaman? Voss Floreros El vidrio Es así de vidrio Cristal Muy bonito Bueno no de cristal Pero no de princess house Ni nada de eso Pero es de vidrio ¿No? Y pues así a lo largo A lo de distancia Se mira como si tuviera agua De adeveras Y me encanta Me encanta Porque es un colorcito Súper hermoso Amarillo Con poquito Como Como color Durazno ¿No? No es Fíjense que he buscado Y he buscado Y he visto Pero siempre las he visto Así como un Amarillo Así como Amarillo Así como se dice Cheesy Así como Como de queso Cheddar ¿No? Así como muy chafita ¿No? Tirándole al chapa Como lo que está Chapeado en oro Algo así Como que se ve Muy amarillote Así ¿No? Y pues este Mire aprecien Este color Que bonito No es amarillo Ni oscuro Ni amarillo Así brillante Ni tan pálido Es perfecto Así que me encantó Dije ¡Oh! Pelomerco También había unas blancas Que estaban muy bonitas Rosas y eso Pero como que las rosas Eran No resaltaban tanto Como no hacían tanto El bulto como estos Y dije ¡Oh my god! Están tan hermosas Porque se ven más Despampanantes Así como yo ¿No? ¿What? Anyway Bueno hijo Pues si les gustó Les encantó como a mí Por favor Regálenme un like Compártanlo Amiguitos Suscríbanse Para el próximo video Que al cabo es gratis ¡Hombre! ¡What! Y pues no olviden Comentar aquí abajo Que me encanta Cuando lo hacen Muchas gracias Recuerden ser feliz Y nos vemos en el próximo video Muchas gracias Les mando besos Y bendiciones Acuérdense Mándenme un comentario Díganme que les gustó más De todo este haul Porque a mí me gustaron las flores A ustedes no sé Que les gustó Así que Ahí les voy a enseñar también Cómo los voy a usar yo Así que no se preocupen Muchas gracias Hasta el próximo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!